Yo la tengo, la pongo, yo brego Tengo el Ruku, tu gusto de la baila Ando en el circuito con mi chanty en pura con los Gretti Tengo el Ruku, tu gusto de la baila Ando en el circuito con mi chanty en pura con los Gretti Tengo el Ruku, tu gusto de la baila Ando en el circuito con mi chanty en pura con los Gretti Tengo el Ruku, tu gusto de la baila En el fogón, siempre con los vías cuartas. Habla muy chapón, brother, la avenida en alta. Con un coro calentón dando pila de corriente. Con mi vasofón y mi gente pa' tu gente. Soy el que la pone pa' na' mío dependiente. Que tu mujer lo presta, esa no anda en gente. Yo la tengo, la pongo, yo brego. 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 Yo la tengo, yo la tengo, la tengo, yo la tengo, la pongo, yo brego. Yo la tengo, yo la tengo, la tengo, yo la tengo, la pongo, yo brego. Ande en el Echid bịch tantia, mepura con los paredes Ande en el Echid bịch antia, mepura con los paredes Y mepura con los paredes Pasan unas buenas, blanco listo y gorra del hック Allá que loquen todo el mundo tranqui La calle da nota, chale ron al vaso fongo No soy un Peluche, pero tengo misahocos Juegue los days, malditos locos ¿Por qué me dan del porros manis? Se sabe cómo me pongo, la tengo, la pongo, la brego. El mejor del aula, dando pan en el recreo. Anda en el circuito con mi llanti, en cura con los gretis. Tengo el rucu, tú que soy la vaina. Anda en el circuito con mi llanti, en cura con los gretis. Tengo el rucu, tú que soy la vaina.